Música Escogido muy de Dios en el amado Y en lugares celestiales su protección me dio Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad Y escondido en Cristo estoy nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Música Me escogió para la alabanza de su gloria Y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios En esta noche un aplauso pero al Señor Jesús De agradecimiento Aplausos